Me llamo Pilar Sosa, vivo en Zaragoza. Trabajo para una entidad bancaria asociada al Opus Dei, por lo que imploro se respete mi enanimato. La naturaleza del problema que me erosiona es muy delicada y no sé cómo poner fin a esta tortura. Hace algunas semanas inicié una colección de autoayuda femenina por fascículos muy útil para mujeres en busca de respuestas, como yo. Me sentía cada vez más realizada, hasta que llegó el coleccionable dedicado a la depilación pública, con perdón. Yo nunca había necesitado depilarme eso, pero bajo ningún concepto deseaba quedarme atrás en la búsqueda de la felicidad, la paz y la armonía. Y quizá no entendí bien las instrucciones o elegí mal las herramientas, no lo sé. Porque cuando apliqué la EpiLady, ¡ay! Prometo que hubiese preferido arrancarme un brazo, quemarme la cara con diez cigarrillos, partirme la lengua de un mordisco. ¡Qué dolor indescriptible! Se me cortó la respiración, los pelos quedaron atrapados en la EpiLady y ésta atascada. Estiré un par de veces de la máquina, pero salvo llorar, no logré nada más. Y tampoco cabían las tijeras entre la carne y la EpiLady. Debía estar en el trabajo en dos horas. No pude hacer otra cosa que ponerme la braga faja que llevé en la boda de una de mis primas para disimular un poco el apéndice artificial. Pero seguía notándose el bulto con el pantalón. Así que los cambié por una falda negra y larga que tenía de un disfraz antiguo de hechicera, de la universidad. Mi aspecto era tan lamentable como inapropiado. Con el añadido de no poder cerrar adecuadamente las piernas. En el autobús, en el trabajo, todo el mundo me mira. No he tenido valor para entrar en la cafetería. Y van ya para ocho días. Ni siquiera me atrevo a quedar con mi novio. ¿Qué voy a decirle? Antes de ayer me preguntó si ya no le quería. Normal. Ayer se había conocido a otro. Lavo la braga faja cuando llego a casa y la sé con el radiador para la mañana siguiente. Por si tuviese la desgracia de un accidente que me obligara a desnudarme, claro. Además, cuando camino, la epilady me roza. Me roza mucho. Gimo. Tengo sofocos. Cada 50 metros me tiemblan las piernas y debo apoyarme en alguna pared. Y lo peor de todo es que empiezo a sentir síndrome de Estocolmo.